Cuando escuchas a Yaritza Cuando te anda del baño Las serenatas de ahora Cuando vas al zoológico Cuando la piensas mucho Final inesperado Todo era risas hasta que Cuando no estás soportando A ver por qué me veo delgadita Porque tienes faja Y estoy en algona ¿Por qué te operaste? ¿Te operaste acá? No, papi ¿Te operaste con el veterinario? Solo porque te pusiste la faja No, tú no estás soportando ¿La faja de qué? De burro viejo ¿De solviurías qué? De burro viejo Tía vieja Tía del tianguis Tú no estás soportando Que tengo la cinturita No escucho No escucho Estoy gordo No escucho Estoy gordo Puro timin fiel Mi sobrina ¿Ya? ¿Sombró? Sí Cuando no quieres saludar A tu papá Sí Tu bebé dice que te quiere saludar Hola, papi Hola, papi ¿Bien? Bien Bien ¿Ah? Cuando molestas a tu abuelita ¿Sabes a quién se pareciste? Ya tengo mucha cariña A la Wendy con sus colitas ¿Qué? Pues duerme Sí Sí Mónica La Wendy do Wendy Guevara ¿Qué? Cuando te despides de tu hermana ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Estás listo? Va Uno Dos Tres Happy Verde Y tú Y puta Marcia ¿Cuándo te casas? Cuando me case no diré nada Pero habrán señales Cuando te peinas sola ¿Qué guapa, mija? ¿Qué guapa? Papi, allá Papi, allá Qué guapa Estás hermosa, mija Estás hermosa Bien bella Sí Cuando no te caen bien los niños No es un chico malo Solo quiere ser él mismo Cuando te dejan solo en la casa Protégeme, señor Con tu espíritu Protégeme, señor Con tu espíritu Protégeme, señor Con tu espíritu Cuando te cambian Ese día Algo cambió Dentro de Lotso Algo se quebró Cuando no te contestan Ay, que me lo voy a meter ¿Y por qué no me hablas? 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 ¿Por qué no me hablas? ¿Y por qué no me hablas, pues? Te estoy en el sitio No me contestan Los salvavidas en mi país Estoy loco Estoy loco Estoy loco Cuando te pones los zapatos De tu mamá No es un chico malo Solo quiere ser él mismo La niña consentida ¿Qué se siente? Que tu papá te dé bien muchas cosas Y a mí nada Cuando te gusta Peso pluma Don parmiol Que tu papá te daría Que tu papá Que tu mamá Con tu mamá Que tu papá Por qué no me hablas En la mañana En la mañana De tu mamá No es un chico La sheilidad Y en la mañana Cuando no te puedes dormir Cuando cuidas a tus nietos La niña chismosa Esperame tantito Solo duré 14 días con mi novia 14 días con tu novia Por infiel Me fui a infiel con unas niñas que me caían mal Y hoy lo corté Hoy lo cortaste Wow, ¿qué le hiciste? Le dije, ¿sabes qué? Cortamos ya, me quiero estar contigo por infiel ¿Escucharon a esta muchachita? Entonces, Cecia, ¿ya no tienes novio? No ¿Por? Por infiel Si duran 14 días con su novio Y percatan que le es infiel Córtenlo luego, luego al jijo de su maíz Cuando empiezas desde abajo Mi apá dice que Debemos empezar desde abajo y sin vergüenza de nada Para aprender el valor de las cosas La experiencia fue inolvidable y la paga ni se diga Seguimos aprendiendo desde abajo para valorar cada etapa Si llegaste hasta aquí, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales El Pariente y El Catrín El Niño Desmadrocillo Espérate ¿No está, güey? ¿Es lavada o qué es? Sí No, güey A ver La Niña Pedorrilla Hola, mamá linda Hola, mi gollera Uy Uy, tremendo Uy Uy, sí Cuando te regañan Cuando te toman foto Mira 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 Emma Mira Emma Cuando estás en un momento serio Respiración Permítete respirar de forma normal Y cuando te sientas listo Puedes comenzar a abrir los ojos Y sonreír La vida es buena Cuando tu mamá se equivoca Iker, ya vámonos Mamá Estoy enojado ¿Por qué? Porque ella no es mi mamá Cuando grabas un TikTok ¿Y qué te pidió? Leche con flash Papel de baño Papel de baño Leche con flash Leche con flash Papel de baño Papel de baño Leche con flash Razona Prepárense Porque este 10 de agosto Sale nuestra nueva rola Como tú ninguna Para que la guarden En todas las plataformas digitales Y también sale el video en YouTube A las 8 de la noche El jueves a las 8 Para que Preparen y bailen Esos buenos comiones Razay Como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN LESA